¡Suscríbete! En el estelar, Saúl Guamaní y el conjunto Pachacuno, Julio Humala, conjunto Colquemarra, hermanos López Eli, los hermanos Vera y Tula Mariaca, Yesenia Alanga, Sati de Roca, hermanas Moriano, los Wenquis, hermanos Guillén de Paruro, Celinda Vera, Flor de Capulí, Vendaval del Sur, Cursis Paya, Expresión Graguina, Golondrinas de Mamara, Proyecto Andino, Sentimiento Molle Bambino, Tierra Andina. Presentación estelar de la anfitriona Carmen Valenzuela, Marco Musical, Los Galanes de Antabamba, Bandas Típicas, Danzas de Grau y Antabamba. ¡Vamos, vamos con papá! Domingo dieciséis de junio a local Cursi Pampa, ricas comidas y regalos para papá, con la voz de Antabamba. ¡Ah, y papá que no viene! ¡Papá saco largo!